Les presento a Silvia Ribeiro, es directora para América Latina de la Organización Internacional Sin Fines de Lucro, Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, más conocida y más fácil de pronunciar como Grupo ETC. Investiga y escribe sobre temas de soberanía alimentaria, autonomía comunitaria, impactos ambientales y en la salud de los nuevos desarrollos biotecnológicos, o sea, justo de lo que vamos a hablar. Así como sobre los impactos sociales, ambientales y económicos de otras nuevas tecnologías. Sus análisis y artículos de opinión aparecen regularmente, como ya dije, en la jornada, pero también en Desinformémonos aquí en México. Es integrante del Consejo Editorial de la revista latinoamericana Biodiversidad, Sustento y Cultura, entre otros. Quería agradecer a la Fundación Bell por organizar esta posibilidad de encontrarnos. Este libro que estamos presentando sobre geoingeniería, bueno, ahora justo cambiaron la imagen, pero es el libro que tienen acá, es un libro que fue elaborado y publicado en conjunto por el Grupo ETC, la Fundación Bell y una organización de Estados Unidos que se llama Biofuel Watch. Bueno, yo un poco como para darles una idea general de lo que es, digamos así, la geoingeniería, lo primero me gustaría decirles así, bueno, algunas cosas realmente muy básicas, pero por ejemplo, ponen la geoingeniería como si fuera una posible solución al cambio climático. Y el cambio climático está provocado porque ha habido un exceso de emisiones de gases de efecto invernadero. Y esos son gases que vienen sobre todo, bueno, sobre todo vienen del sistema alimentario agroindustrial, o sea, del uso de agrotóxicos, de los transportes innecesarios, de las máquinas, del alto uso de energía basado en combustibles fósiles, que son petróleo, gas y carbón. Esos son como los principales. O sea, entre los usos de energía y los usos del sistema agroalimentario, ya vamos por casi el 80% de los gases de efecto invernadero. Entonces uno dice, bueno, o sea, cuando uno habla de las soluciones de los gases de efecto invernadero, tendría que decir, bueno, si el problema es la emisión de gases, lo que habría que hacer es reducir la emisión de gases. Terminar con esas formas de energía, con esas formas de agricultura, etcétera, que son lo que está provocando el cambio climático. Quiero dejarles claro, para que entiendan sobre todo el concepto, porque por suerte se van a poder llevar el libro y pueden ver más detalladamente. O sea, la geoingeniería no propone hacer nada, absolutamente nada, que tenga que ver con las causas del cambio climático. Nada. O sea, la geoingeniería solo es una manera de manipular el clima con tecnología, por ejemplo, para bajar la temperatura o para sacar los gases de efecto invernadero cuando ya se emitieron. Entonces, esto es muy importante, digamos, entenderlo como concepto, porque la industria que más ha estudiado y que ha desarrollado por mucho tiempo la geoingeniería es la industria petrolera, lo cual, digamos, tiene toda la lógica en el sentido de que con geoingeniería se podría seguir emitiendo gases hasta el fin de la historia, digamos, hasta el fin del mundo, y al mismo tiempo usar métodos tecnológicos para absorber los gases o para bajar la temperatura, que son los dos efectos directos, digamos, que se anotan del cambio climático. Entonces, claro, por supuesto que son las industrias más contaminantes, los países que más han contaminado históricamente y, por lo tanto, los responsables del cambio climático, son los que promueven este tipo de solución tecnológica. Y es una locura realmente, porque pensar, o sea, en lugar de decir, bueno, hay que cambiar estas fuentes fósiles de energía, o, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, si el 10% de la población mundial más rico, solo el 10%, viviera con un nivel de vida medio europeo, ya, no mexicano, sino europeo, bajarían inmediatamente 30% las emisiones de gases cada año. Eso, solo si el 10% más rico viviera como un europeo, en vez de vivir como súper ricos como viven ahora y con todo el consumo que tienen. Entonces, por ejemplo, esto es una de las cosas que, por supuesto, la geoingeniería les viene muy conveniente, muy útil para decir, no, es que no necesitamos cambiar nada porque vamos a manejar los síntomas con tecnología. Cuando ustedes ven esto, cuando vemos, digamos, esta realidad, les quiero dar algunos ejemplos de las tecnologías de geoingeniería. Bueno, ahí tienen en la pantalla, tienen algunas, digamos, es un esquema nada más, pero básicamente lo que proponen es usar algún tipo de tecnología, sea para sacar los gases de la atmósfera y enterrarlos, o sea, ponerlos en algún lugar en donde no vuelvan a salir, esa es la lógica, a eso le dicen el almacenamiento de gases, digamos, o tapar el sol, que suena incluso así, bueno, todo en geoingeniería suena un poco descabellado, pero es tapar, digamos, parte de los rayos solares. Entonces, una de las tecnologías que más se usa, bueno, quiero decir, ninguna de las tecnologías de geoingeniería está en uso, es importante que lo sepan, y además el convenio de diversidad biológica de Naciones Unidas, llamó a una moratoria a todo su desarrollo y liberación desde el año 2010. O sea, sí, el convenio de, o sea, ya Naciones Unidas vio este tipo de cosas y dice, esto de liberarse va a tener una gran cantidad de impactos en la biodiversidad, que es el convenio de biodiversidad, pero también en el propio clima, también en muchos ecosistemas, ¿no? Y ahora cuando les cuente las técnicas van a entender un poco mejor por qué sucedería esto. Entonces, las técnicas están, digamos, así como agrupadas en tres grandes sectores. Uno que es el de tapar el sol, vamos a decir, disminuir la radiación del sol, que llegue menos radiación solar. Otro que tiene que ver con la absorción de gases de dióxido de carbono y cómo ponerlos en algún lado y que ahí se queden, o sea, que no vuelvan a salir. Ese es el segundo. Y la tercera que es manipular los síntomas locales del cambio climático. Por ejemplo, huracanes, manipular huracanes, hacer que los huracanes se desvíen, que vayan a otro lugar, o hacer, por ejemplo, bueno, los cañones antigranizo que usa la Volkswagen, es parte, digamos, de este tipo de cosas, que es, sea para sacar lluvia o para provocar lluvia. O sea, la siembra de nubes, hay una serie de tecnologías que esas, en Naciones Unidas, no se consideran lo que se les llama geoingeniería solamente porque tiene un efecto local. Mientras que la geoingeniería, por definición, siempre es global. Es un intento de manipular el clima del planeta, no el tiempo atmosférico. No si mañana va a llover aquí, en la insurgente Smixquack, donde estamos, sino si va a llover en toda América Latina, digamos. Entonces, digamos, se trata de manipular el clima global. Esa es la intención. Y para ello, entonces, una de las propuestas que hay, por ejemplo, para enfriar la temperatura, es crear una especie de nubes volcánicas artificiales. O sea, en el siglo pasado, la explosión volcánica más grande que hubo es el Monte Pinatubo, en Filipinas, y largó una cantidad enorme de gases, digamos así, volcánicos, y esos gases tapan la radiación solar por un tiempo. Y en ese momento, según lo han estudiado, digamos, los que siguieron esa erupción, bajó un medio grado la temperatura en algunos lugares. Claro que luego la ceniza volcánica cae, y como nosotros vivimos en México y sabemos que cuando cae ceniza volcánica es tóxica, es tóxica para inhalar, es tóxica para animales, etcétera, o sea, tiene muchos problemas, este tipo de solución, entre comillas, tendría todos esos problemas también. Además, si se hiciera en gran escala, realmente, la propuesta es hacer una nube artificial volcánica que cubra todo el Ártico. Y para hacer esa nube, digamos, no solamente se construye la nube en sí, que es vapor de agua, sino que se le inyectan, se le inyecta dióxido de sulfuro, o sea, sufre para que tenga el mismo efecto que la nube volcánica. Y esto, entonces, sería lo que haría ese mecanismo, digamos, de disminuir la radiación solar. No se ha hecho, si lo hicieran, los modelos matemáticos del clima, lo que dicen es que, claro, si se cambia la relación entre el calor, la radiación solar, la humedad, etcétera, si logran cambiar eso, desequilibran el clima más de lo que ya está. Entonces, por ejemplo, si llegaran a hacer una nube sobre el Ártico, dejarían sin agua y con grandes sequías a África y a Asia, para empezar, pero además todo el cordón alrededor de los trópicos. O sea, no son pequeñas cosas, son tremendos. De hecho, un meteorólogo muy conocido a nivel global, que es Alan Robock, hace este modelo matemático y él dice, bueno, si realmente se desplegara la geoingeniería solar, lo que pasaría sería que unas 2.000 millones de personas, 2.000 millones de personas, es aproximadamente la tercera parte de la población mundial, tendría problemas de fuentes de agua y alimentos por el cambio en el régimen de monzones, en el régimen de lluvias, en la sequía. Entonces, este es uno de los aspectos, digamos así, de este tipo de tecnología. Otra tecnología que proponen es, bueno, esa que les acabo de nombrar, está acá, digamos, está hecha como aquel volcán que se ve allá con un avión, porque lo harían con aviones o con otras formas, pero también, por ejemplo, dicen, bueno, también podríamos, si sacamos, podríamos, para sacar el carbono de la atmósfera, podríamos lo que le llaman fertilizar el mar. Fertilizar el mar es echar en el mar partículas de hierro para que crezca plankton. Sería como fertilizar, como sargazo, digamos, pero para que crezca plankton. Y eso significaría que, si ese plankton absorbe el carbono, luego se iría al fondo del mar y se quedaría ahí. Si se hiciera este tipo de cosas, generaría justamente algas tóxicas. Generaría, además, falta de oxígeno en las capas intermedias del océano. Este era otro, digamos así, como de las tecnologías que están propuestas. Y ustedes lo van a ver en el libro, digamos, una descripción de cada una de esas tecnologías. Todas las tecnologías tienen problemas particulares, según la tecnología que se propone. Pero todas tienen algunos problemas generales. El primero de todos, y es importante, digamos así, entenderlo, es la escala. Para modificar el clima del planeta, se necesita cualquier tecnología que se aplique. Se tiene que aplicar a una escala totalmente, una mega escala, una escala enorme. Porque si no, no tiene ningún efecto sobre el clima. Entonces, para ello, por ejemplo, en este ejemplo de la fertilización oceánica, que así les llaman, tendrían que fertilizar, entre comillas, o sea, echar hierro en la mitad de todos los mares del sur. ¿Se entiende? O sea, no es una pequeña, no estamos hablando de hacerlo en una pequeña escala en algún lugar. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas es que cuando hablan de la remoción de dióxido de carbono, esto de nuevo fue una idea original de la industria petrolera. Porque inyectaban dióxido de carbono en los pozos, que ya estaban bastante usados, digamos, y que tenían reservas muy profundas, para empujar las reservas a la superficie. Entonces, esto no lo hacían porque no era económicamente viable. Pero de pronto se les ocurre que si cobran por inyectar el dióxido de carbono, como si fuera una técnica para el cambio climático, pueden cobrar créditos de carbono. Y entonces, no solamente cobrar por esa técnica, sino además sacar el petróleo que está en reservas profundas y al que no podían acceder. O sea, en realidad están generando más petróleo. Entonces, esto lo dije al principio, pero es otro de los problemas de la geoingeniería. Como la geoingeniería nunca toca las causas, lo que pasa es que crea un mercado cautivo. Imagínense, los mismos que son los que promueven, o sea, los que han provocado el cambio climático, son los que venden y promueven las tecnologías. Entonces, están creando no solamente el problema, sino además un mercado nuevo de negocios alrededor de la geoingeniería. Entonces, bueno, esto es como para darle alguna de las ideas. Una pregunta que muchos hacen es, ¿qué alternativa tenemos? Y claro que tenemos alternativas. Tenemos muchas alternativas. Para empezar, ir a las causas del cambio climático, que además es sumamente injusto en el planeta. Realmente, no deberíamos hablar solo de cambio climático, sino de injusticia climática. Porque son muy pocos los que lo han provocado y es la mayoría del mundo que lo estamos sufriendo. Entonces, una de las principales cosas que hay que hacer es ir a las causas y decir, no, todo eso tiene que cambiar. Pero además, por ejemplo, como mencionó David cuando hizo la presentación, la agricultura, no solo la agricultura, sino el sistema alimentario agroindustrial, produce más de la mitad de los gastos de efecto invernadero. O sea, la agricultura industrial, con semillas transgénicas, con agrotóxicos, con maquinaria, con transportes por todo el planeta, todo eso junto con un enorme porcentaje de desechos, es más del 50% de los gases de efecto invernadero. Y por otro lado, la agricultura campesina, los mercados locales, campesinos, incluso la agricultura urbana, o sea, en pequeña escala, las redes que se pueden hacer en todo eso, gastan muchísimo menos energía y le dan de comer al 70% del planeta. O sea, los otros contaminan todo, ocupan la mayoría de la Tierra, producen el cambio climático y realmente no los necesitamos, porque la mayoría del planeta se alimenta de estas otras alternativas. Entonces, definitivamente, sí hay alternativas. Gracias. 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 Gracias.